El incremento o la frecuencia de paradas en Villa de Cannes favorece tremendamente a la población, ya que requerimos trabajar, desplazarnos, ir a estudiar, ir a Barcelona, ir a diferentes lugares y eso va a hacer que nos podamos movilizar de una manera más rápida, más eficaz. Nosotros como trabajadores esperamos realmente que esto mejore porque la verdad que Villa de Cannes cada día va creciendo más de cara a lo que son los comercios y outlet y viene cada vez más turismo y más gente, entonces la verdad que es una ayuda que vendría bien para todos. La verdad es que se nota mucho, sobre todo a primera hora de la mañana, primera hora de la mañana que es una hora, no que te levantas justo, ya sabiendo el tema de tren, que no es muy regular de lo que estamos haciendo aquí estos últimos días, pero bueno, parece el cambio este de ir incrementando la parada de trenes aquí en Villa de Cannes se nota muchísimo. Sí, yo vivo lejos, vivo en Gisadamun, con lo cual pillaba muchas veces cambios de horario, retraso, que me interfería mucho para la hora de venir al trabajo y volver y entonces que haya mucha más frecuencia pues es perfecto porque podré seguir los horarios establecidos y tendré más margen. Vengo de la ciudad de Sabadell, acá precisamente venía a Villa de Cannes al outlet, me ha parecido muy bueno el servicio y la frecuencia bien. Te pasaba un tren en la cara que era de Barcelona y decías, joder, no, para en todos los sitios y justo esta parada no, y no es que Villa de Cannes sea poca gente. Y ahora yo creo que es justo porque al final, no sé, teniendo en cuenta el pueblo que ya es Villa de Cannes hoy en día y tal, que no tuviésemos ya la parada y, por ejemplo, en Castell de Felsuys en dos paradas, pues era como un poco, no sé, y ahora, al menos, pues ya para todo el volumen de gente que es Villa de Cannes que se llenaba mucho la estación, pues creo que viene bien para descongestionar. ¡Gracias!